Cuarta temporada de Viajeros con B y qué mejor con María Pombo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha sido tu viaje lo que estábamos hablando? Fue increíble lo que he contado, que es que fue el último viaje del año, fue muy emocionante, un destino que no conocía y encima lo conocimos muy muy a fondo, entonces bueno pues fue precioso la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Cuando te lo propusieron, ¿aceptaste enseguida o te lo pensaste? Acepté enseguida pero en casa yo estaba mentalizándome porque es verdad que era el final de año, estaba con muchos viajes, mucho trabajo y estaba un poco saturada pero acepté porque sabía que era una oportunidad increíble y que sabía que me iba a pasar bien, lo que pasa es que al principio me lo tenía que decir, venga voy a estar una semana fuera de casa justo antes de Navidad y tengo que mentalizarme pero fue de verdad la mejor decisión. ¿Te dieron para elegir país o...? Sí, 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 me dieron carta libre y yo no conocía África y todo el mundo me había dicho que era impresionante, que me iba a pasar increíble, que los paisajes, que la gente, entonces dije pues nada, si tanto lo dicen tendré que ir. ¿Y cuál fue el momento más bonito de todo el viaje? ¿Cuántos días fueron? Fueron cinco días, bueno con viajes siete, total como una semana y hubo muchos momentos emocionantes, el que más diría es cuando fuimos a conocer la asociación con todos los niños que les veías súper felices, obviamente son niños súper felices que tienen sus estudios que llegan súper lejos y te parece increíble porque dices con todas las oportunidades que tengo yo no las aprovecho y con personas como ellos que tienen mínimas las aprovechan hasta el final y acaban siendo médicos. Profesores, entonces les ves ahí y al final te inspiras y te motivas muchísimo en ellos. ¿Y cuando llegaste cuál fue tu primera sensación? ¿Allí en Kenia? Ay pues la verdad que no me acuerdo, llegué a Nairobi que me pareció que dije ah pues no está tan mal, o sea realmente tenemos en la cabeza que África es un país que está decadente de todo completamente y no es así y es una ciudad muy grande y tal, luego ya sé que nos fuimos más a los adentros y ya ahí sí que alucinas por la vida que llevan o lo ves realmente como son las películas y dices madre mía. Bueno pues nada, oye ¿qué tal va la casa? Muy bien, muy bien, muy bien. Que nos tienes ahí en las redes. Sí, 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 muy bien, yo metiendo ahí presión a palo que sé que se encarga de la obra y yo creo que quedan dos o tres meses y no pasa nada que luego por contarlo a lo mejor antes de repente pasa algo y tenemos que esperar un poco más pero por ahora dos mesecitos yo creo. Estás súper ilusionada con la casa. Súper ilusionada la verdad porque llevamos viviendo en el mismo pisito cuatro años que estamos súper bien y a mí me ha encantado pero sí que hacerte tu casa a tu medida y todo es increíble. ¿Cómo la encontraste? ¿Costó? Pues fue casualidad de un amigo nuestro que nos dijo hay un chollazo que es que tenéis que mirar, os va a encantar, una zona muy tranquila y tal y entonces dijimos pues vamos a verlo y nos encantó. Bueno y qué mejor que creo que una familiar tuya es la que te está ayudando ¿no? Sí, 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 curiosamente. Que yo no tenía ni idea, lo intuía por el apellido pero no tenía ni idea y casualmente es prima mía y muy bien, sí. Y qué mejor que prima y Pablo, ¿no? Prima y Pablo, estoy tranquilísima con la obra, estoy de familia. ¿Cómo va el tema de tus retocas? Que la gente en las redes... Pues yo estoy feliz. Yo te veo bien, la última vez que nos vimos en la fiesta de Issa Lorraine. Sí, sí, sí. O sea, no sé, te veo fenomenal. Yo estoy feliz, o sea, es lo mejor que he hecho en este 2020 por ahora, o sea, imagínate. Estoy feliz, 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 la verdad, porque ya es seguridad personal, algo que tenía yo en mente que tenía que hacer, que me daba mucha pereza a la vez por el tema trabajo y es algo que me apetecía mucho. Claro, pero aparte de eso, ¿te ha afectado alguna vez los comentarios? O sea, en este tema no, o sea, me he metido porque digo, pero qué injusto es que la gente, lo único que haga es meterse, meterse, meterse. Realmente no, porque estoy tan feliz y me gusta tanto el resultado que es imposible que me afecte. Pero sí que me fastidia que a lo mejor la gente... Que esté encima tú y yo, ¿no? No, que esté encima porque es lo que hay y encima hasta me gusta porque, joder, al final eso quiere decir que va bien tú. Claro, que me ven, pero es la maldad porque hay críticas constructivas, pero hay gente que va con maldad y que dices, pero ¿qué necesidad hay? Claro, María, además te vemos estupenda. Muchas gracias, sí, sí. ¿Te has estado bien? No, 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 yo estoy feliz. Más tarde o más temprano ibas a hacer. Completamente. O sea, que ya me lo he quitado de encima. Muy bien. ¿Y la firma de ropa, qué tal? Nate Brown. Muy bien, pronto sacaremos la primera cápsula. Porque si sacamos la cápsula cero, si sacamos la primera cápsula y ya en unos mesecitos saldrá una cápsula inspirada en África por este viaje que haremos una cosa muy bonita que estamos deseando contar. Corréjeme, ¿para ti o para hombres, perdón? ¿No hay? ¿Para hombres? No, no, no. Pues eso es algo pendiente, ¿no? O sea, ¿por qué no, no? Eso lo haremos a elegir en un futuro. Claro, claro. Si quieren, por supuesto. Claro, claro. O sea, eso también para los seguidores masculinos que tiene. Completamente. A que sí tendría que haber un poquillo. Completamente, sí, sí. Total. Pues lo dejamos en eso, lo dejamos aquí. Que nada, que ayer fue muy bien la fiesta. Sí, muy bien, muy bien. Nos veremos más. Nos veremos más. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.